Hola temáticos, espero se encuentren muy pero muy pero muy bien, pónganse cómodos y disfrútenlo. Antes de empezar, si te quieres ganar un corazón, te reto a que comentes con el codo la palabra temático. Y también te invito a que vayas a mi Instagram y me sigas, yo te seguiré también, si cumplo, 100% real no fey. Desde hace mucho tiempo, en todo el mundo se dice que los perros son el mejor amigo del hombre, ya que no existe amigo más fiel que ellos, hay una gran variedad de razas, colores, tamaños y sabores. Ah no, no es cierto. Lo cierto es que sean como sean, sus dueños siempre dirán que tienen al mejor perro del mundo. Y adivina, todos tienen razón. Por eso hoy te presento 5 razas de perros más raras del mundo. Esto es Top Más. Longhut Noruego Esta raza originaria de Noruega se ve como un perro normal a simple vista, pero a diferencia de los demás, posee características que lo hacen raro y lo destacan entre todos. El Longhut puede inclinar su cabeza hacia atrás hasta tocar su columna con el hocico. También tiene 6 dedos en cada una de sus patas. Por si fuera poco, puede mover sus orejas en cualquier dirección que desee. Y también puede abrir sus patas como si pudiera abrazarte. Comondor Aparte de que sea una de las razas más grandes del mundo, midiendo 90 centímetros como mínimo los machos y 60 las hembras, es también uno de los perros más bonitos y caros. El Comondor sobresale por su más notable característica. Es su pelaje siempre blanco y con aspecto de trapero. Este perro fácilmente podría ser confundido con una alfombra. En la antigüedad, el pelaje del Comondor lo protegía de los ataques de los lobos que cuando atacaban, se les hacía imposible morderlos a través de ese enredo de pelos. Su temperamento es tan tranquilo que el creador de Facebook se atrevió a incluir uno en su familia. Choloxcuintle No sé si se pronuncia así, pero el Choloxcuintle ha existido desde hace más de 3.500 años y en su momento estuvo al borde de la extinción por parte de la llegada de los europeos a América. Esta raza es de origen mexicano. Se consideran perros ágiles, inteligentes y veloces. En algunos sitios se cree que son animales sagrados por muchos documentos históricos, pero su particularidad más notable es que a veces nacen sin un solo pelo en su cuerpo y su piel queda totalmente descubierta. Katalburum Debido a una deformación genética cruzando miembros de la misma familia, nació esta raza de perros turca que cuenta con una característica diferente a la de cualquier otro perro en el mundo. El Katalburum naturalmente tiene la nariz dividida y parece que tuviera dos narices. Aunque solo parezca una característica física, se ha descubierto que su nariz es superior en olfato que la de los perros con nariz normal. Raro, ¿no? Betlington Terrier En la lista, esta es la raza con aspecto más tierno que verás. El Betlington Terrier es de origen inglés y fue criado con el objetivo de cazar cucarachas en las minas. Su aspecto físico hace que fácilmente sea confundido con un cordero. Aunque se vea bastante adorable, la raza es bastante guerrera y está dispuesta a dar su vida si se trata de defender a su familia. No olvides seguirme en Instagram ni suscribirte. Recuerda que te voy a seguir. Noticias Tienes Ah E Gracias por ver el video.